La lluvia acompañada de granizo y fuertes vientos que se ha registrado de manera continua en algunos municipios michoacanos durante los últimos días, ya dejó a una persona muerta por descarga eléctrica y ha originado una veintena de accidentes automovilísticos, caída de árboles, desbordamiento de ríos y afectaciones a decenas de viviendas por inundación, perforación o desprendimiento de techos. Lo crítico del mal tiempo inició el miércoles 11 de marzo con una granizada en la capital michoacana y varios municipios del estado, pero se agudizó el sábado con una tromba en Apatzingán y lluvias torrenciales en gran parte de la entidad. Este domingo el desbordamiento de los ríos que cruza la capital michoacana y algunos frenes han originado ya inundaciones en una decena de colonias ubicadas al poniente de la ciudad, principalmente la Carlos Salazar, Aymen Unó y Tres Puentes, entre otras. La muerte por rayos se registró en el municipio de Zitácuaro. Este domingo se habilitaron algunos albergues en el municipio de Zamora, Morelia y Apatzingán y autoridades estatales y federales sostuvieron una reunión para generar estrategias de prevención y atención a cualquier contingencia. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.